¡Suscríbete! ¿Eh? No, ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Suscríbete! ¿Qué pasa, Daniel? ¡Oh, la patita! ¡Foca! ¡Foca! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gracias! 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 Los discos les voy pasando información de mi equipo recién que está jugando acá como el rugby Que hasta su maíz ¡er Mommy! ¡Gracias! 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 ¡Mamá, me puse los niños los niños! ¡Volvamos caballos! ¡�� casas de la dirección! ¡Suscríbete! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Por bueno, por bueno! Che, me olvida el equipo de los besos, ¿eh? O sea, en tres minutos voy a... Voy a estar ahí abajo. Están desflocados, muchachos. No sé si. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está, don Nacho! ¡Aquí está! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ale, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Y Aguda! ¡Gracias! ¡Vamos atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí va! 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 ¡Vamos, Julio! ¡Dale, Nico! ¡Baja el rey, hijo! ¡Nucho, dale! ¡Baja, de cerca! ¡Derecha! ¡Acho! ¡Acho! ¿Qué te crees que soy? ¿Qué? ¿El filmo o los filmos que van? ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Acao! 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 ¡Baja! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy fumando Llegó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Mira al frente! ¡Dale! ¡Fuere! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el segundo derivado. Gracias. 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 Gracias.